Vamos a ver, vamos a hacer una transmisión en vivo en este momento para que estén al tanto de esta transmisión mientras más personas se unan, mucho mejor, voy a tratar el tema electoral vamos a tratar el tema electoral en la noche de hoy en esta transmisión en vivo gracias a todos ustedes por la sintonía, vamos a esperar que se agreguen más personas a la transmisión en vivo hoy es viernes 13 de marzo y solo faltan dos días para las elecciones municipales en todo el país voy a tratar el tema sobre el proceso electoral del próximo domingo los candidatos en los tres municipios de la Romana los candidatos municipales que participarán cuantos colegios electorales, recintos donde se llevarán a cabo las votaciones gracias a Erick Suárez y todas aquellas personas que se están uniendo a la transmisión en vivo muchas gracias recuerden señores que el próximo domingo quienes habla el periodista Franklin Goldero quien está haciendo en este momento y le agradece a cada uno de ustedes su participación en esta transmisión en vivo a través de la red social de Instagram pueden encontrarme en Instagram como Franklin Goldero así como en la red social de Twitter como Franklin Goldero gracias a todos por su sintonía también nuestra cuenta de Facebook Franklin Goldero Periodista una cuenta verificada con la insignia azul de Facebook que pueden darse a seguir o me gusta Franklin Goldero Periodista nuestra cuenta en Facebook señores tenemos hoy realizamos un recorrido en diferentes puntos de la ciudad sobre todo acudimos a la Junta Electoral de la Romana y conversamos con el presidente de la Junta Electoral de la Romana el doctor Héctor Ávila y nos ofreció información cuando digo nos ofreció porque varios medios de comunicación participamos en la entrevista con el doctor Héctor Ávila presidente de la Junta Electoral de la Romana dice que ya prácticamente está montado el proceso se han recibido las boletas en el caso específico del municipio de la Romana también todo el aspecto de la logística que se utilizará durante el proceso eleccionario del próximo domingo en el municipio de la Romana Ávila se refirió a que hay 55 recintos habilitados en la Romana para las elecciones del domingo 55 recintos o locales colegios electorales colegios electorales o mesas 285 mesas o colegios electorales ¿cuántos votantes están hábiles para votar en la Romana? bueno, de acuerdo con la Junta Electoral de la Romana más de 133 mil personas más de 133 mil personas están hábiles para ejercer el sufragio el próximo domingo aquí en la Romana en 55 recintos y 285 colegios o mesas electorales el doctor Héctor Ávila explicó que la policía militar la policía militar electoral estará bajo el control de la Junta Central Electoral en el caso específico de la Romana en el municipio entonces estará a cargo de la Junta Electoral la policía militar electoral encargada de establecer el orden o mantener el orden en los centros de votaciones respecto a la nueva figura que ha sido aprobada por los partidos que ha sido ya seleccionada a nivel nacional una fiscal electoral para perseguir los delitos electorales es decir, la compra de cédulas de votos ya en esa figura dicha funcionaria estará bajo la tutela bajo la dirección de la Procuraduría General de la República no sabemos en el caso específico de los municipios o de las provincias quienes estarán a cargo de dicha fiscalía o procuraduría electoral para perseguir los delitos electorales hay quienes han dicho que ya es muy tarde para escoger en cada provincia o cada municipio un fiscal electoral para perseguir dichos delitos no sabemos a esta altura en qué está eso pero sí sabemos que a nivel nacional ya hay una responsable una procuradora fiscal una responsable de la Procuraduría Fiscal para perseguir los delitos electorales en el país estamos hablando entre esos delitos la compra de cédulas la compra de votos y también aquellas personas que incurran en el robo de urnas o de boletas en el venidero proceso electoral ¿cuáles son los candidatos que hay en los diferentes municipios? bueno en el caso específico del municipio de la Romana está Carlos de Pérez del Partido de la Liberación Dominicana Juan Antonio Adames más conocido como Tony Adames del Partido Reformista Social Cristiano José Ignacio Morales el artístico del PRM David Soriano del Partido Alianza País y Casimiro Martínez de la Fuerza por el Pueblo eso es en el municipio de la Romana si pasamos a Guaymate está ahí Felice Méndez del Partido Revolucionario Moderno PRM Estela Osuna quien es la actual alcaldesa de Guaymate y aspira a esa misma posición con una alianza PRD PLD Estela Osuna Sergio Almarante del Partido Reformista Social Cristiano es el candidato en el municipio de Guaymate si pasamos a Villahermosa tenemos a Félix Morla del PLD Freddy Johnson quien es el actual alcalde y pertenece al Partido Reformista y aspira a esa misma posición Fabio Noel del PRM Genaro Peguero de la Fuerza por el Pueblo y Mariano Jasmin del Partido Revolucionario Dominicano estos son los aspirantes en el municipio de Villahermosa tenemos que recordar señores que el presidente de la República Danilo Medina quien es el jefe del ejecutivo ha dispuesto a través de un decreto la suspensión de la docencia universitaria en las diferentes universidades del país de la docencia sábado y domingo también debemos recordar que no se permitirá la ingesta de alcohol también durante el fin de semana entre sábado y domingo son medidas que asumen o procuran las autoridades a fin de evitar inconvenientes problemas pleitos reyeltas previo y durante el proceso electoral ya saben la suspensión de la docencia mediante decreto la docencia universitaria entre sábado y domingo en las diferentes universidades del país hace unos momentos el ministerio de educación también anunció que no habrá clases en el sector público y privado atención no habrá clases en el sector público y privado del sistema educativo lunes y martes lunes y martes es decir que los niños los jóvenes que estudian en los colegios privados y en las escuelas públicas no recibirán docencia lunes y martes por lo tanto se van a integrar a las labores educativas el próximo miércoles esto así porque el ministerio de educación ha dispuesto la adecuación de los centros educativos además de que se tomarán algunas medidas sanitarias por motivo del avance del coronavirus en el país y a nivel mundial pero en el caso específico de la república dominicana serán higienizados los centros educativos públicos y privados entre lunes y martes ya lo saben esta información la ofreció hace unos momentos a todo el país el ministerio de educación y dicha información ha estado circulando por los diferentes medios informativos de república dominicana en el día de hoy en horas de la mañana el general Francisco Romer López quien es el director regional este de la policía con asiento en la romana se reunió con los candidatos a alcaldes del municipio de Villahermosa estamos hablando de Genaro Peguero Freddy Johnson Félix Morla y Mariano Jazmín ahí faltó claro el del PRM Fabio Noel no sabemos por qué no participó el motivo de esa reunión del general Romer López con los candidatos a síndicos o alcaldes del municipio de Villahermosa se fundamentaba en exhortar en promover la paz entre los candidatos y claro ellos como líderes mantener la ecuanimidad el próximo domingo para que la militancia para que sus seguidores no se enfrenten para que no haya ningún tipo de inconvenientes de problemas de reyeltas en el municipio de Villahermosa claro los candidatos alcaldes de dicha comunidad se comprometieron con el general pero todos sabemos que una cosa dicen los candidatos ante las autoridades que están para mantener el orden y otra cosa se evidencia se produce el día de las elecciones vamos a confiar en las palabras en las promesas de dichos candidatos y que en el municipio de Villahermosa tampoco en Guaymate ni en el municipio de Cabecera Romana se presenten inconvenientes el próximo domingo no mencionamos señores que en el municipio Cabecera de la Romana o en el distrito municipal de Caleta que pertenece al municipio de la Romana en el distrito de Caleta está Javier Ramírez del PRM como candidato a director de Tristal o síndico pero la ley dice que se le llama director de Tristal en los distritos municipales también está en Caleta el actual alcalde Eduardo Metiviel y por el partido de la liberación dominicana está Nicolás Soriano ojalá que también todo transcurra bien en la comunidad de Caleta ya lo saben señores vamos a mantener toda una cobertura el próximo domingo recorriendo los diferentes centros de votaciones en Guaymate Villahermosa y el municipio de la Romana en el caso específico de la Romana el presidente de la junta electoral Héctor Avila ha dicho que funcionarán 55 recintos o locales colegios electorales 285 y más de 133 mil personas están hábiles para hacer el voto en el municipio de la Romana los candidatos repetimos en la Romana Carlos de Pérez Tony Adames José Ignacio Morales más conocido como el artístico gracias Juanchi Medina quien se ha unido a esta transmisión en vivo por Instagram y él pertenece a la fuerza del pueblo y aspira a concejal en el número 10 no se puede quejar Juanchi en el número 10 por la fuerza del pueblo también está David Soriano por la alianza país y Casimiro Martínez por la fuerza del pueblo eso es en el municipio de la Romana en en el caso de Guaymate y Belice Méndez PRM Estela Osuna que pertenece a la alianza PRD PLD y Sergio Almar antes del partido reformista en Villahermosa Félix Morla PLD Freddy Johnson Partido Reformista Social Cristiano Fabio Noel del PRM Genaro Peguero Fuerza por el Pueblo y Mariano Jasmin del PRD gracias a Ramón Mejinha Rijo que se ha unido a la transmisión Jafresi Ramírez gracias también por la sintonía Robert gracias Juanchi Medina Carlos José Luis Santo gracias a todos ustedes por unirse a esta transmisión a través de nuestra cuenta de Instagram alguien ha pedido unirse a la transmisión bueno vamos a ver si Ramón Mejinha Rijo decide unirse a la transmisión en vivo ustedes pueden etiquetar luego que yo culmine esta transmisión quedará guardada en mi historia de Instagram y pueden etiquetar esta transmisión algunas personas para que se sientan motivadas a seguirme a través de Instagram así mismo mis publicaciones que hago a través de Instagram usted puede etiquetar las diferentes noticias que publica y así otras personas pueden estar al tanto de lo que sucede en la romana muy buenas noches quien se ha unido a esta transmisión bueno no se ve la otra persona que está en la transmisión bueno gracias a todos que se han unido a esta emisión en directo vamos a repetir que no habrá docencia universitaria por decreto presidencial sábado y domingo en las universidades del país tampoco habrá docencia luego de las elecciones en los centros educativos públicos y privados no manden a sus niños ni jóvenes a los colegios ni a las escuelas públicas porque no habrá docencia lunes ni martes el miércoles sí porque el ministerio de educación informó hace unos momentos que ha dispuesto la higienización de los centros educativos públicos y privados lunes y martes y entonces todo todo el mundo se integrará a la docencia el próximo miércoles sigan en nuestra página de facebook también nuestra página de facebook franken cordero periodista usted escribe así en facebook franken cordero periodista y estará al tanto de todo el acontecer de la romana la región este y sobre todo el próximo domingo que estaré realizando transmisiones en vivo desde los diferentes centros de votaciones ojalá que la policía militar electoral no impide el acceso de la prensa a los medios de comunicación a los diferentes recintos el propio presidente de la junta electoral de la romana Héctor Ávila le referimos ese tema en la entrevista que sostuvimos varios medios de comunicación en la tarde de este viernes y él ha dicho que ningún policía o militar electoral debe impedir el acceso a los medios de comunicación claro hay ciertas limitaciones que tenemos los periodistas por ejemplo no podemos tomar imágenes del momento en que una persona está ejerciendo el voto o que está haciendo su elección de los diferentes candidatos colocarnos con otras cámaras o celulares detrás de esas personas pero si uno puede ingresar a un centro de votaciones tomar imágenes o fotografías de quienes estén en fila también pararse en la puerta de cualquier recinto y tomar imágenes de las personas que están dentro pero no se puede limitar o no se debe limitar el papel de los medios de comunicación porque mientras más transparencia mientras más información tenga la población mejor decisión pueden tomar gracias a todos por su sintonía cuídense mucho que Dios les bendiga Franklin Cordero estuvo con ustedes estén al tanto de nuestros reportes durante las elecciones municipales que se llevarán a cabo en el municipio de La Romana que es el municipio Cabecera así como en Guaymate y Villahermosa gracias por la sintonía y Villahermosa